Pista abierta, pista abierta Y nos vamos entonces con los últimos 4 minutos Nos acercamos al final ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos a dos, María Andrés. Dos salas de interés de competencia en esta prueba, desde cuando iniciamos. En este testimonio del triunfador. En esta jornada de 0-1, la primera, la primera, la primera, David Ordóñez, también el que estaba en presentaciones. Juan David, en este triunfo.